Oye loco, el mundo es un barrio homi Oye loco, vine a darte la madre puto Oye loco, vine a darte la madre Oye loco, el mundo es un barrio homi Oye loco, vine a darte la madre puto Hey Joker, esta de aquella es tu mamacita home Oye loco, vine a darte la madre puto 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 ¡Quédate la madre, puto! ¡No es el ritmo de ensartar, cortar! ¡No es el ritmo de ensartar, cortar! ¡Dale, puto! El mundo es un barrio, homie. Dos de los amantes de la Huaracha, a ver. ¡Suscríbete! Oye, loco, el mundo es un barrio, homie